La directiva de la Cámara Paraguaya de Carnes mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman, durante la cual han propuesto concentrar esfuerzos en lograr 100% de trazabilidad del ganado, luchar contra la faena clandestina e impulsar el relacionamiento con China continental. Asimismo, invitaron al ministro a sumarse a la promoción de la carne paraguaya. Acordamos reactivar una mesa de conversación que ya se había iniciado anteriormente con un departamento, una misión de China que está en Buenos Aires, una conversación que lleva un tiempo importante, que podría facilitar en un futuro poder acceder a mercados importantes en el mundo. Se va a fijar una misión público-privada para continuar ese proceso. Hemos conversado con respecto a la trazabilidad del ganado, la experiencia uruguaya, de lo que significó en los últimos años. Así que me voy muy satisfecho, me voy muy contento, muy esperanzado, renovado también para seguir adelante en este trabajo tan importante. ¿Cuál es la intención de esa comisión que quieren armar en público-privado? ¿Es exportar la carne a China? ¿Sería el objetivo? Es explorar, seguir una conversación que ya se ha iniciado fundamentalmente con la gente de comercio que está en Buenos Aires, que era solamente público en su momento y ahora hemos acordado hacer una embajada, una comisión público-privada para continuar ese proceso. Ellos vienen con muy buenos ojos, hemos demostrado interés y más que interés, acciones con respecto a ese reclamo puntual. Seguir avanzando, esta es una conversación que lleva más de 6 meses. Es lo que me han informado y me he intervisado dentro del Viceministerio de Ganadería, fundamentalmente hoy Viceministro de Agricultura, designado hace unos días, pero tiene una información bastante importante con respecto a eso sobre la misión comercial de China que está en Buenos Aires. Había iniciado el Ministerio de Agricultura una serie de conversaciones con ellos. Entonces, hoy, ¿qué se decide? Que el sector privado pueda incluirse dentro de una misión para ir, primero retomar, entiendo las conversaciones que quedaron un poco paradas en los últimos meses, retomar eso y ya no solamente como Estado, sino como un Estado, como una asociación público-privada, para tener mucha mayor fuerza, mayor llegada y avanzar en esas conversaciones. También afirmó que abordaron temas que preocupan al sector, como la reducción del ato ganadero, seguridad de establecimientos, entre otros. Podemos decir que le preocupa un poco el no crecimiento del ato ganadero en los últimos años. Abarcamos todos los puntos, pero no, no tienen un reclamo, digamos, este es mi reclamo del sector, sino de acompañar el trabajo importante que vienen realizando. Nosotros le damos todas las garantías. De hecho, este es un sector que se maneja casi de manera independiente, pero factores externos, como la inseguridad que afecta al campo, afecta al ato ganadero finalmente en la producción, también le repercute a ello. Entonces, el interés de ellos no es puntual solamente de la Cámara por un problema de la industria, sino en general de lo que está ocurriendo. Hablaron también justamente del tema de seguridad, recordando los hechos que pasaban las últimas semanas con invasión de algunas estancias. Hablaron también de seguridad hasta ahora. Bueno, hemos conversado también, y la institución tiene que funcionar. Nosotros no podemos permitir de ninguna manera. Nosotros reivindicamos el derecho de los paraguayos con respecto al acceso a la tierra, pero de ninguna manera eso puede significar una puerta hacia las invasiones. Hay que darle la seguridad y la tranquilidad. Nosotros desde el Ministerio de Agricultura, en lo que nos toca institucionalmente, vamos a estar al lado de la gente que tiene también el derecho de reclamar tierra, pero respetando 100% de la propiedad privada y no la invasión, absolutamente. Y espero que también las otras entidades, llámese Poder Judicial, y después del Poder Judicial todo lo que viene, Policía Nacional, estén a la altura. Nosotros no podemos permitir en nuestro país. No pueden estar hoy, me decían la gente de la UGP, 100.000 hectáreas en riesgo o con temor a sembrar, o por invasiones o por gente que está por invadir. O sea, eso es inaceptable en un país como el nuestro y en la situación que estamos viviendo. Desde la Cámara Paraguaya de Carnes, afirman que precisan estrechar vínculos con las autoridades para trabajos conjuntos, ya que el éxito internacional de la carne paraguaya en la última década se debió al acompañamiento del Estado y el no intervencionismo en temas de precios y regulaciones excesivas.